Hola, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos vino Jesús y puesto en medio dijo, paz a vosotros, reunirse. En este pasaje, como en muchos otros pasajes de la Biblia, en cuanto a la vida de Jesús, se menciona que Jesús se reunía con sus discípulos, hay muchos tipos de reuniones que menciona la Biblia, y la mayoría de ellas proviene de una raíz griega llamada sunago, de ahí la palabra sinagoga, la sinagoga como un lugar de reunión, esta raíz griega quiere decir básicamente reunirse, una reunión común y corriente, sin embargo, hay dos pasajes que nos hablan de otro tipo de reunión, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos y tanto más cuando veis que aquel día está cerca. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con él, la raíz griega utilizada para las palabras congregarnos y reunión provienen de la misma raíz griega, epi sunagoge. El prefijo epi habla acerca de que algo es muy importante o es muchísimo mayor, le aumenta de nivel, pues. Por lo tanto, podemos llegar a la conclusión de que nuestras reuniones de adoración son sumamente importantes, tanto así como la segunda venida de Jesús, donde nosotros, iglesia, nos reuniremos de nuevo con él. Ambas reuniones tienen el mismo sentido de importancia, por eso tienes que reunirte. Y ya no busques barras para no ir a la iglesia, tienes que ir y debes de ir. Ay, Ram Ries, Foyefay, ya me aburres, ya no eres tan divertido como antes en tus videos. Se te ve la cara de amargadote ya, ya no eres lo mismo de antes, ya vas a perder un subscriber más. Lo que pasa es que ya crecí, ya no eres el mismo, reúnete es lo que debes de hacer. Espero les haya gustado este video, es un breve espacio cultural bíblico. Te voy a pedir que en los comentarios de aquí abajo me digas algún pasaje de la Biblia que te gustaría que estuviéramos analizando y en próximos videos estaremos hablando de el tema se ha expuesto a votación por miembros del colectivo. Eso es todo amigos, bye. Hoy ya está. Conocimiento del colectivo. Gracias por ver el video.